Nuestro diálogo interior, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos son la clave de nuestras experiencias en la vida. Y muchas personas ponen toda la voluntad posible para ser positivas, pero terminan con frustración al no obtener los avances que desean en sus vidas. Las afirmaciones internas tienen el poder de crear, siempre que se acompañen del sentimiento adecuado. Solo la verbalización no crea, aquí es donde fallan la mayoría de las personas, porque de esta forma se están repitiendo frases únicamente desde el intelecto, pero no se están sintonizando o conectando emocionalmente con lo que verbalizan. Por ejemplo, respecto a la abundancia y a la riqueza material, existen muchas resistencias y bloqueos en las personas. Entre lo que desean conseguir y lo que ven en su realidad, suele existir mucha distancia, mucha diferencia. Para lograr mejorar la situación económica, muchas personas aplican la psicología práctica de intentar transformar los pensamientos que tienen respecto al dinero. Y lo hacen a través de las afirmaciones. Y aunque esto es adecuado para transformar su ambiente interno, son pocos los que logran resultados efectivos. Porque las afirmaciones que hacen solo rascan la superficie del problema, pero no hacen un análisis en profundidad. Por eso es frecuente que muchas personas intenten transformar sus creencias respecto al dinero, repitiendo frases como El dinero es bueno, merezco dinero, creo en la abundancia o frases similares. Incluso estas frases podrían producir cambios en su programación mental si se realizaran con disciplina, de forma repetitiva y con el sentimiento adecuado. Pero normalmente esto no basta, necesitamos ir más allá. Imagina que una persona cree en lo más profundo de su ser que nunca podrá tener el dinero que desea. O una persona que cree que ella es buena persona, pero también cree que los que tienen riqueza no son buenas personas ni tienen comportamiento ético. Es lógico que a estas personas que tienen estas creencias de poco les servirán las afirmaciones que realicen. Porque el mensaje que están lanzando es totalmente contradictorio con sus más profundas creencias. A veces no funcionan las afirmaciones positivas, a pesar de que la mayoría de personas rápidamente experimentan cambios positivos en sus vidas con estas afirmaciones. Y otras personas llegan a asegurar que nunca han logrado ningún cambio con la práctica de afirmaciones positivas. Existen dos motivos generales para que los cambios no se produzcan. No se producen porque no hemos modificado las creencias. Tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Y es lógico que un pensamiento por sí solo tiene muy poco poder. Pero ese mismo pensamiento, sostenido repetitivamente en el tiempo una y otra vez, y añadiendole además una carga emocional, sí que tiene poder. Un pensamiento puede cambiarse fácilmente, pero una creencia no. Por eso, si tus afirmaciones no van directas a modificar tus creencias limitantes, poco poder transformado obtendrán, por muchas frases que repitas. Para solucionar esto, hay que reconocer cuáles son nuestras creencias más arraigadas respecto a cualquier tema. Y a partir de ahí, debemos trabajar de forma progresiva, mejorando cada uno de esos aspectos. Porque solo bajando a fondo, en profundidad, podremos realizar una limpieza de toda esa basura emocional y creencias que están obstaculizando nuestros cambios. Y esos obstáculos hacen que no nos veamos en la nueva situación que deseamos. Al no haber producido el cambio en la creencia, nuestro yo siente que las afirmaciones que estamos realizando no son ciertas. Y no nos creemos las afirmaciones que realizamos. Esta es la razón principal por la que muchas personas se sienten ridículas, porque piensan que están verbalizando o pensando cosas que no están sintiendo. Y esta es la clave para que produzca la experiencia que desean. Hasta que no estás viéndote en la nueva situación que deseas vivir, es muy difícil que puedas vivirla, que puedas conseguirla. Si haces esto utilizando la lógica, sentirás que te estás autoengañando y tendrás toda la razón del mundo. Esto se produce porque casi todas las personas se limitan a observar lo que les rodea, aquello que definen como su realidad. Y de esta forma se vuelven personas realistas. Y en cambio, son muy pocas las personas que hacen un esfuerzo consciente por imaginar una situación diferente. En realidad, todos somos creadores perfectos, porque siempre estamos logrando lo que hemos creado con nuestros pensamientos. Pero nuestra condena reside en que no somos plenamente conscientes de la naturaleza de nuestros pensamientos. Cuanto mayor sea tu creencia de que algo es posible, más sencillo te resultará verte allí, visualizarte allí. El aquí y el allí solo están en tu mente. Por lo tanto, mucho más importante que las palabras es nuestro sentimiento de certeza y seguridad en lo que vamos a manifestar. Sin este sentimiento, no hay creación. A esto le llaman la fe, la fe que mueve montañas. Y la fe que nos hace poderosos y conseguir lo que deseamos. Sin la fe no podemos usar el poder creativo que tenemos. Fe y creencia es lo mismo. Las afirmaciones espirituales sirven para modificar tu programación mental y atraer tus deseos. Desde esta visión espiritual, todo lo que deseas ya es realidad, ya tiene patrón vibratorio determinado. Todo lo que pensamos y sentimos ya existe, porque lo hemos creado al pensarlo y sentirlo. Y cuando tú te conectas con esa vibración, el deseo se manifiesta en tu vida. Pero si por mucho deseo que tengas, tus sentimientos no son los adecuados, tu vibración personal no estará alineada con ese deseo. Esto no se suele comprender en el nivel lógico o consciente, pero esa es la realidad espiritual o energética en la que todos estamos inmersos. Estamos continuamente emitiendo y recibiendo ondas energéticas, formando una gran red en la que todos estamos interconectados. Esto es fácil de comprobar si eres capaz de conectarte con tus emociones más elevadas, con lo que llamamos en el plano espiritual frecuencias de luz. Y en el plano físico se conocen como todos esos estados que te hacen sentir bien, que te hacen sentir feliz, que te producen bienestar y alegría. Si tú pasas gran parte del día imaginando todas las cosas que te hacen feliz, esto se convierte en una realidad para ti, aunque se manifieste o no en tu experiencia física. Cada uno de nosotros vivimos en nuestro propio mundo mental y emocional. En tu interior vives una realidad personal que tú puedes crear a voluntad. Y el maravilloso don que se te ha otorgado es que cuando lo haces cambia también toda tu realidad externa, cambian tus acontecimientos. Y a medida que tu enfoque sea más específico y sostenido a lo largo del tiempo, aquello que en principio creías que era tan solo imaginación y fantasía, gradualmente se transforma en una realidad en tu vida. Cuando yo me arruiné y pasé a puros económicos, y cada vez que afirmaba que soy próspera, que soy rica y millonaria, mi mente analítica se encargaba de recordarme que no tenía dinero. Sentía que me estaba autoengañando con frases para atraer dinero, porque nuestro ego y la mente externa solo se fija en lo que dictan los sentidos. Yo tenía una empresa con un proyecto muy gordo y ambicioso y mis socios minoritarios boicoteaban a todos los inversores interesados en invertir dinero en mi proyecto. Con el fin, hacían esto con el fin de forzarme a darles el control. Mis socios estaban cegados por la avaricia. Y yo solo veía y me centraba en aquel momento en la actuación de mis socios. No era capaz de ver el resultado de éxito final. Pero mi deseo de éxito era tan grande que nunca lo abandoné. Y lo que hice fue empezar a imaginar la situación que yo deseaba. Yo creaba las imágenes mentales que quería experimentar en mi vida. Y me veía viviendo en otra casa diferente. Imaginaba que entraba inversión a mi empresa y a mi proyecto, que lógicamente estaba parado, por falta de dinero. Empecé a sentirme feliz, que era un sentimiento que en aquel entonces tampoco sentía. Y lo que ocurrió es que al imaginar y visualizar repetidamente esas escenas en mi mente y estar convencida de que llegaría el cambio que esperaba, pues entonces empecé a creerme esas afirmaciones. Empecé a tener sentimientos de estar convencida de que tenía el cambio de camino. En mi vida exterior nada había cambiado. Yo seguía sin tener dinero. Pero en mi interior estaba creciendo algo tan grande que sabía que ya no iba a detenerse y que daría sus frutos. Y lo que sucedió un poco más tarde es que llegaron las personas adecuadas a mi vida. Aparecieron oportunidades una tras otra. Y poco a poco mi vida se fue transformando y conseguí la inversión que necesitaba. Y para ayudarte desde mi experiencia a que tu mente pueda estar trabajando a tu favor, voy a compartir contigo unos sencillos ejercicios muy poderosos que puedes aplicar desde hoy mismo en tu vida. Haz de concentrarte en esos ejercicios hasta que se conviertan en un hábito fácil. Lo primero, piensa en dos o tres deseos que quieras conseguir este año. Pueden ser cosas materiales o conocimientos que deseas adquirir o personas que deseas conocer, etc. Lo que sea. Una vez que tengas claro lo que quieres conseguir, visualízate con tus deseos cumplidos. Y describe todos los beneficios que obtengas con ellos. Asocia una frase o afirmación a cada uno de tus deseos y expresa agradecimiento. Por ejemplo, si uno de tus deseos es aprender a hablar inglés, escribe Estoy feliz y agradecido por mi dominio del inglés. Y si lo que deseas es una nueva casa, pues puedes afirmar Me siento estupendamente en mi nueva casa y estoy feliz y agradecida por ello. Si puedes, lo ideal es hacer algo que te acerque a tu deseo. Por ejemplo, si quieres una nueva casa, puedes empezar a mirar casas en venta o incluso ir a una inmobiliaria a que te muestren algunas viviendas. Si es un coche nuevo lo que quieres, puedes ir al concesionario de coches a verlo y a probarlo. Debes hacer cualquier cosa que te acerque a tu deseo. No malgastes energías pensando en cómo va a llegarte tu deseo. Y tampoco pienses que no tienes dinero suficiente para poder comprarlo o pagarlo si requiere inversión. Porque eso anularía todo el proceso. Piensa en tus deseos y tus afirmaciones cada mañana antes de levantarte y cada noche antes de acostarte. Funciona muy bien reproducir en el televisor o en el ordenador o incluso en el teléfono móvil las fotos de aquello que quieres conseguir justo antes de acostarte. Y si es una vivienda y has ido a verla y tienes fotos de ella, pues mírala durante unos minutos antes de acostarte para que sea la última imagen que recuerdes antes de dormirte. Siempre dando gracias por ello y hacerlo con fe, con creencia de que es tuyo. Ya que tus deseos ya existen en el plano energético o espiritual desde el momento que los piensas y los sientes. Y con esta actitud lo que haces es sintonizarte con ellos como sintonizar con una frecuencia de radio y permitir que se expresen en el plano físico. Cada vez que logres uno de tus deseos, cada vez que se haga realidad, pues elimínalo de tu lista y anota otro y repite el proceso. Tu mente, tu mente subconsciente solo ejecuta las ideas que se han instalado en ella. Tu subconsciente no juzga, no valora, solo obedece y con estos ejercicios lo estarás programando para lograr tu objetivo y tu éxito. Si lo haces tal y como he explicado, no puede haber fracaso. Sí o sí funciona. Lo único que puede existir es una tardanza en manifestarse, ya que la manifestación se produce en base a tu nivel de conciencia que toma forma a través de tu creencia. Cuanto mayor sea tu fe, tu creencia antes materializarás tus deseos y hacerlo es algo que depende única y exclusivamente de ti. Yo suelo usar un pequeño truco para grabar lo que deseo en mi subconsciente. Para ello, utilizo un teléfono móvil en el que grabo mi voz con alguna frase que quiero que se grabe en mi subconsciente y por la noche lo reproduzco repetitivamente desde el móvil con unos auriculares. Solo me pongo un auricular en el oído que está arriba para no hacer daño en el oído que está aplastado con la almohada y si por la noche me doy la vuelta, pues cambio de oído el auricular. Haz de escucharlo lo suficientemente alto para que tu oído lo escuche y lo entiendas pero que no te moleste ni te despierte. El subconsciente procesa y registra todo lo que le llega y durante el sueño tú no estás consciente para juzgar ni analizar nada, con lo cual después de 20 o 30 días quedaría fijado en tu subconsciente que no descansa nunca, por la noche tampoco, ya que el subconsciente es el que crea los sueños y nos hace soñar mientras dormimos. Yo suelo reproducir esas frases por la noche y también durante el día hasta que consigo mi deseo. Voy por la calle con auriculares escuchando mi grabación repetitivamente. Una cosa importante es que no grabes cosas complicadas, solo palabras o frases simples y directas. Nunca utilicen la palabra no ni nada negativo. Solemos decir y hacer frases negativas para expresar algo positivo. Por ejemplo, solemos decir ya no quiero más penas en mi vida o ya no voy a tener más dificultades económicas y el subconsciente no entiende el no. Y en esta frase del ejemplo que he puesto el subconsciente grabaría en tu interior la palabra penas y la palabra dificultades económicas. Esto es muy importante que lo entiendas. Si por ejemplo tienes diabetes no nombres la palabra diabetes. Graba una frase que diga mi páncreas está sano o saludable. Si tienes la tensión arterial alta no digas hipertensión. Graba mi tensión arterial está equilibrada. Si te duele la rodilla graba mi rodilla está flexible y en un perfecto estado de salud. Si tienes problemas emocionales puedes grabar tengo salud y mis emociones están equilibradas. Si quieres conseguir efecto en tu caída del cabello pues puedes grabar mi pelo está fuerte y abundante. También puedes grabar mi piel rejuvenece y se regenera cada día. y si lo que quieres es tener dinero y éxito puedes grabar o solo palabras o frases de éxito. Por ejemplo tengo éxito soy rica y millonaria o palabras sueltas como riqueza dinero felicidad alegría entusiasmo soy feliz. no hagas frases largas y procura usar solo palabras positivas y directas. Con estos ejercicios estarás programando tu subconsciente para conseguir tus objetivos y tus deseos. Ya solamente me queda decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida. ¡Gracias!